¡Oye! ¡Qué lugar! ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Debe ser él! ¡Está triste! ¡No parece un ladrón! ¡Así son todos! ¡Ahí está! ¿Un tenedor? ¿Nos trajiste aquí por un tenedor? ¡No hay tiempo para esto! ¡Quiero que todo el mundo la busque! ¡Encuéntela! ¡Encuéntela! ¡Dash! ¡Sí! Este es el fin Debo confesar Que lamento haberte llamado beso Sí, y yo lamento lo del aliento de beso Sí. Eso nunca me lo dijiste. Pero lo pensé. ¡Rey Tritón! ¡Su hija ha regresado! ¡Estuvo cerca! ¡Ah, claro! ¡Eso es! ¡Tú tranquila! ¡No te apresures! ¡Mejor hay que esperar aquí a morir! Estoy seguro de que aparecerá pronto. ¡Ahí viene otra vez! ¡Mi cuchar! Ah, descuida, Ariel. Ya aparecerá. ¡No está! ¡El tridente! Pero eso no es posible. Nadie puede sacar el tridente de aquí. Excepto usted, señor. ¿Usted o uno de sus descendientes? Melody. ¿A quién yo debía vigilar? Adelante. Ábrame en dos. Hágame cangrejo a la parrilla. ¿Pero cómo llegó hasta aquí? Morgana. Si ella se apoderara de mi tridente... ¡Dupliquen las brigadas de búsqueda! ¡Quiero que todas las criaturas del océano la busquen! ¡Sí, en seguida! Un momento. Los conozco. ¡Todo fue mi culpa! Se le hubiera prestado un poco más de atención. En lugar de estar barbuceando toda esa cosa. Y toda esa cosa, desde ahora, majestad, nada va a distraer a mí.